Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida y talentosa cantante barranquillera Shakira está pasando por uno de los mejores momentos en su carrera musical y el que significaría su renacer esto ha hecho que sus fans podamos disfrutar de nuevo de su música pero también de las presentaciones que ha hecho en eventos como los MTV Vimás y los recientes Latin Grammy, premios en los que no tuvo solo una sino dos presentaciones una de acróstico con una aparición especial de sus hijos Milan y Sasa y otra con Bizarrap interpretando la sección que hicieron juntos los seguidores de la artista nacida en barranquilla estamos a la expectativa del lanzamiento de su próximo álbum y las canciones nuevas que vendrán de hecho se acabó de filtrar que Ozuna, el cantante puertorriqueño, acabó de confirmar que hará una nueva colaboración con Shakira ya que el negrito de los ojos claros reveló durante una entrevista con Mariano Osorio que tiene una canción preparada junto con Shakira juntos hicimos un gran éxito que fue monotonía y también tenemos otro que no ha salido todavía pero que va a salir próximamente con Shakira hicimos un buen clic para hacer muchos temas mencionó Ozuna durante su entrevista saldrá a la luz muy pronto la canción de Shakira con Ozuna de eso estoy segura, como todos sabemos Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional ¿qué piensan mis amigos y seguidores? déjame saber tus comentarios soy yo para perdón en perdón Good t esto ¿s capture te Ris oss